Siempre tienes que tener un marco cuando estás en una negociación, porque la persona que no tiene marco, la persona que no entiende dónde está durante la negociación es la persona que está más débil. Si quieres tener poder en una negociación, no sólo prepara tu VATNA, que puedes buscar los vídeos de VATNA, no sólo prepara, establece cuáles son esas alternativas, pero también tienes que ser estratégico en la parte de cómo estás encarando la negociación. Muchas veces tenés la mejor oferta, tenés la mejor actitud, tenés el mejor servicio, tenés todo muy bueno, pero no supiste cómo armar la negociación, y eso se paga caro. Déjame que te cuente una historia, una negociación donde uno de los temas claves era poder llegar a un acuerdo previo para hacer análisis de esta empresa. El tema estuvo en que en uno de los momentos hubo alguien que no sólo insultó, sino que se puso un poco demasiado agresivo, y eso generó que nos perdamos dónde estamos dentro de la negociación. Y el buen negociador es justamente esa persona que al perderse, estás negociando algo, si por algún motivo te perdés, tenés que volver al punto que estabas. Pero uno dice, bueno, eso es muy difícil. No, no es difícil. Es fácil cuando uno tiene una buena estructura, cuando uno sabe lo que está haciendo, y ahí está la diferencia. La gran diferencia de ser un novato, o ser un buen negociador, es tener una estructura. Tener una estructura que te ayude a negociar, que te ayude a saber. Y la mejor estructura que hay es siguiendo la estructura de la estructura de Hollywood. Cómo Hollywood presenta los distintos elementos durante una historia. Y es ahí donde si yo te atrapo en la historia, en esta historia que estamos negociando, si yo te atrapo, tengo muchas más ventajas, porque igual te sentís más cómodo, y ahí avanzamos. Déjame que te muestre, para ser más claro, esta es la estructura de Hollywood. Tiene los elementos. ¿Cuáles son? Los elementos son, justamente, los puedes ver acá, tenés el personaje, tenés el problema, tenés el guía, tenés el llamado a la acción, que es el pedir, tenés el fracaso, tenés el éxito. Tenés todos esos elementos. Y la empática historia persuasiva te presenta los mismos elementos. ¿Para qué? Para que durante la negociación, pues tengas claramente hacia dónde vas. Claramente. ¿Por qué hablamos siempre, primero, de buscar cuál es la necesidad de la contraparte? ¿Por qué siempre hablamos de entender el problema? ¿No? Hablamos de entender para ser entendido. Escuchar para ser escuchado. Esto es un secreto de todo buen negociado, y por eso te invito a que no te olvides de esto. Y lo busques acá. Nunca temas negociar. Buscarlo en mi libro. Vas a comprender que esto es infalible. Más de 7.000 ejecutivos lo están usando todo el tiempo y recibimos feedback todo el tiempo. Entonces, cuando uno, muchas veces el método de Harvard habla, no, definir los intereses, definir los objetivos. Sí, todo eso es fundamental. Pero yo puedo definir un problema que vos tenés, intereses que vos tenés, pero tenés esos intereses, pero no tenés el problema todavía. Todavía no querés resolver eso. Pero si yo descubro un problema que vos tenés y te lo explico, o descubro un problema, escucha esto, o descubro un problema que todavía vos no te has dado cuenta, ajá, un problema, ahí vas a estar interesado en lo que yo tengo para decir. Entonces, no te olvides. Descubrir esto. Utilizarla en parte de esto. Imprimí esta hoja. Imprimila. 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 Tenerla ahí. Tenerla presente. Tenerla en tu pantalla, en la computadora, en tu laptop. ¿Para qué? Para que vos puedas agarrar y decir, comprender. Primero tengo que comprender. Si por algún motivo acá en mi propuesta me dicen, no, estás loco. Yo vuelvo. Vuelvo. Ok. Si yo hice una propuesta y no estuvo bien, es porque no entendí bien el dolor de ellos. No entendí bien el problema de ellos. No entendí la necesidad. Hay algo acá. Entonces, vuelvo acá y empiezo de nuevo y vuelvo acá en la propuesta. En la propuesta dicen, bueno, a ver, ¿qué sé yo? Pero cuando pido para llegar acá, para llevar a cabo esa propuesta, no. Entonces, vuelvo a la propuesta, vuelvo acá. Siempre pasa. Esto es un camino de dos vías. La negociación es un camino de dos vías y trabajamos. Por eso, los siete elementos de Harvard son fantásticos. ¿Para qué? Para entender. Para entender, hacer una radiografía de la negociación. Pero en la mesa, acórdate de este. En la mesa, si vos no estás en la mesa, no estás presente, vos vas a hacer el menú. ¿No es cierto? En toda mesa, ¿no es cierto? El que no está presente es el menú de la mesa. Se lo comen. En toda negociación. Bueno, tú dices, bueno, pensamos que vos no querías. Por eso, el ganar, ganar, ganar se da si estás despierto, si sabes cómo pedir, si sabes darte cuenta. Y acá están los secretos. En la propuesta, en pedir, el resultado, todo lo comparamos. Mucha gente, mucha gente no sabe cómo mostrar los resultados. El resultado tuyo van a ser esto, van a ser lo otro. Tenemos que ser muy buenos en mostrar los resultados, porque eso me va a tener una ventaja competitiva. El resultado es, todos comparamos. La gente compara. Vos comparas, yo comparo. Todos comparamos. Entonces, si vamos a comparar, yo quiero que vos compares con algo que me sirve a mí. Entonces, ahí es donde yo inteligentemente voy a traer hacia qué tienes que comparar, con qué quiero que me compares, con qué esto, con otro. Entonces, vos te vas a dar cuenta. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, en negociación, en YouTube, no hay ningún otro canal en YouTube que te hable de liderazgo, negociación, persuasión, pero que no te digas cómo ganar plata, cómo ganar esto, cómo ganar. Es el único canal. Y compararnos con cualquier otro canal, somos los únicos. Por eso es que YouTube nos promueve tanto. Hemos crecido, en un año, más de 7000 personas. ¿Por qué? Porque es lo único que dan y que es un líder que le interesa. Ah, perfecto. Necesito aprender a comunicarme mejor. Necesito aprender a negociar con mis proveedores. Aprender a negociar con mi gente de venta. Aprender que mis vendedores negocien mejor. Yo soy vendedor. Entonces, ahí está el secreto. El secreto está en que cuando vos me compares a mí, te vas a dar cuenta. Oh, sí, tienes razón, Pablo. En YouTube, son los número uno en esto. En esto. En otro, hay gente que tiene millones, pero claro, millones porque tienen videos que les interesan más a la gente. No videos tan específicos para gente inteligente como es este, para gente como vos, porque vos necesitas ese tipo de desafío intelectual. Entonces, ahí está el resultado de la comparación. El no arreglo es los miedos. El no arreglo es el paso 6. Trabajá cuando te estás preparando. ¿Y cuáles van a ser esos no arreglos? ¿Cuáles son esos no miedos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Porque siempre están ahí y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que tener cuidado que el no arreglo de esos miedos nos pueden perjudicar a nosotros. El secreto está en este libro. Nunca temas negociar. Yo te muestro cómo vas a utilizar tus miedos y los miedos del otro a tu favor. Y se puede y lo hacemos una y otra vez, pero no se puede hacer en la mesa si hace cuando uno se prepara, si hace cuando uno ya establece lo que está por venir y cómo va a pasar. Entonces, ahí trabajamos para generar esa fortaleza, generar la fortaleza de, bueno, resultado, el no arreglo. Si yo no, ponle, te muestro resultados, ¿no? Te muestro, mira, conmigo vas a lograr esto y esto y lo otro. Como ya diciéndote, firma acá. Me dijiste que sí, lo que yo te estoy pidiendo, pero bueno, conmigo vas a lograr esto. Vayamos al próximo paso. Y bueno, bueno, déjamelo ver. Bueno, pero si lo vas a ver, yo no te garantizo la plaza porque tenemos otra y hay gente que está por contestar. Entonces, ahí te estoy mostrando miedos. Entonces, ¿para qué? Para que decidas y no mantengas a todos en el limbo, porque hay mucha gente que quiere que le... Y de ahí que vamos al punto 7, escribir la victoria. ¿De quién es la victoria? Del otro, no la tuya. Vos escribí la victoria del otro. Este es un concepto de Willen Uri, brillante, porque cada vez que nosotros hacemos una buena escritura de la victoria del otro y la sabemos decir y nos tomamos el tiempo de implementar eso, tenemos mejor implementación. ¿Por qué? Y porque esa persona va y comenta lo que está logrando, lo que está ganando y entonces el otro se siente más atraído, se siente mejor, más cómodo en dar, en hacer esto. Entonces, nunca te olvides. Uno de los puntos fundamentales de toda negociación es poder agarrar y poder dar eso. Ayudar a la otra persona que tenga eso, a que construya, que construya la confianza en lo que está logrando. Eso, si la persona confía en lo que está logrando, vos lo ayudás y le das motivos por los cuales él dice, bárbaro, estoy logrando eso, la implementación es mejor y van a cerrar y van a estar mucho más contentos. Eso es lo que tratamos de buscar. La negociación ayuda a tener mejores relaciones y mejores resultados económicos financieros para ambas partes, no para una parte. La negociación no es una suma cero. Muchos creen que es una suma cero. Si vos te digo, no, eso es bargaining, eso es regateo. El regateo sí es una suma cero. Estamos regateando. Pero la negociación es justamente estudiar, trabajar. Y si vos tenés un framework, si vos tenés toda una estructura donde vos podés entender a dónde estás, estoy comprendiendo, estamos tratando de comprender. Y me permito a mí darme ese tiempo de comprender. Después voy a planear donde tengo opciones, donde trabajo con las opciones, donde pongo propuestas, donde pido eso. Y después, cuando ya vamos definiendo, porque todo va madurando, cuando vamos definiendo, cuando tenemos eso, ahí sí me voy para acá. Me voy a cerrar. Muestro los resultados, cómo van a ser esos resultados con mi producto, con mi servicio, para ellos. No para mí, para ellos. ¿No es cierto? Y si no arreglamos, a veces no hace falta esto, pero muchas veces sí. Y de ahí vamos a escribir la victoria. Estos son los pasos de la historia, ¿no es cierto?, de la empática y historia persuasiva. Para que mejores el nivel de negociación, mejores el nivel de resultados. Y esto lo usamos para persuadir también. No te olvides. Esto es una historia, ¿no? Esto está sacado de mi libro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la empática y historia persuasiva la utilices. Comprender, planear y cerrar. Comprender estos dos principios. Planear estos dos principios y cerrar estos tres principios. Siempre, siempre, siempre. No te olvides. Acá en el Instituto de Negociación te vamos a recomendar y te vamos a decir, prepárate. Acá tenés esta hoja. La podés bajar acá mismo. Son diez preguntas fundamentales para toda preparación. El drama es que si no te preparas, te estás preparando para fracasar. Y eso no es una muy buena idea. Ahí está, Benjamín Franklin. Imagínense quién lo dijo, Benjamín Franklin. Mira, mira lo simple que es. Y acá tenés YouTube, ¿no? Anda a YouTube, tenés más de 700 videos. Obviamente lo estás viendo ahora. Suscribite ya mismo porque te va a servir para el futuro. Porque cuando vos querés obtener algo, es muy tarde para aprender a negociar. Se aprende antes. Se aprende y empezamos a practicar. Así que, empática y historia persuasiva. No te olvides, nos estamos viendo. Vamos ya mismo a ver un video sobre cómo pedir. Quiero que veas este video. Cómo pedir y quiero que veas el video de las necesidades. Vamos ya mismo a ver este video.